Hermanos, ¿qué significan las frutas dentro del tabernáculo? Que nosotros no debemos ser estériles. La Biblia dice que el Señor nos ha llamado para que llevemos fruto, fruto en abundancia y que permanezca. La Biblia dice que el hacha está puesta en la raíz de todos los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego.